Y usted, yo no tengo miedo absolutamente de nada, pero en cualquier caso también lo tengo que decir en este sentido que usted me plantea. Como todo el mundo soy humana y hay una persona que es madre de familia siempre tiene un miedo claro, pero eso es aparte. Lo digo también por la interpretación que puedan hacer de esa frase, pero lo que le tengo que decir es que hay un procedimiento judicial que está en marcha y yo me remito a ese procedimiento judicial más allá de comentarios, interpretaciones, perdón por la expresión y dimes y diretes de los unos y de los otros. Yo le tengo que decir, porque también he oído yo directamente esas declaraciones, señor Floriano, no criticó la actuación del juez Ruth. Lo que sí dijo es que un procedimiento judicial tiene que intentar, como es lógico, a ello me he referido yo de otra manera, ser lo más rápido posible dentro de la complejidad de todos los procedimientos judiciales, porque eso afecta y afecta mucho, no solo a un partido político en este caso, a una persona jurídica, a una empresa o a un particular, pero cuando mi compañero de partido hizo esas declaraciones se refería más a los juicios paralelos que a la actuación de un magistrado en concreto.